En el marco de la celebración del Día Mundial de la Ruana que se llevó a cabo en Nobsa el pasado fin de semana, no podía faltar el toque humorístico. Con la presentación del reconocido humorista colombiano Suso El Pazpi, los asistentes al evento vivieron un grato momento lleno de risas, historias del común, música, baile y sobre todo, tirando caja. ¡Levanten la masno! ¡Los hombres que han sido fieles! ¡Eso! ¡Vean que sí mismo! ¡Mira! ¡Vean, los cogieron por allí! ¡Qué bobo! ¡Ay, mi amor, va a participar en la dinámica! ¡No me haga hablar! El primer consejo de cómo ser infiel y no morir en el intento es... Consiga pareja. Si usted no tiene pareja, ¿usted a quién le va a ser infiel? Pues cascume, cascume. El segundo consejo es... Consiga amante. Procure que su amante sea más bonita que su pareja. Si no, se la confunde. Presentación que se realizó en el parque principal del municipio de Nobsa. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos los nozanos y para todos los boyacenses. La tierra tan hermosa que es Boyazcá. Este frío maravilloso lo contrasta con el calor humano que hay aquí en Boyazcá. ¿Vean, me dieron una ruana aquí en Nobsa? Pues parezco don Gedion de la señorita Melina. Muchas gracias a todos. Gracias por ver nuestro programa. Y recuerden, el arma es la sonrisa y la clave está en el amor. Que todo lo que hagamos nosotros sea con asmor. Dios los bendiga. Muchas gracias y que vivo Boyazcá.